ok amigos este aquí les comparto este pequeño videíto es una muestra la primera muestra de cómo intercambiar una batería original como usar nuestro chita de 60 cuando se desgaste ya la batería original como poder usar una batería de las mismas capacidades que la original pero a menos de la mitad de prácticamente a un tercio de su costo obviamente con un poquito de conocimiento de electrónica usamos una batería lipo una batería lipo de 4500 miliamperes a 11.1 volts yo se las uso para los drones y este bueno se me facilito tengo el cargador entonces una batería me estaba fallando aquí se cambiar por ésta y bueno aquí tenemos la batería no te seque abajo que no tiene nada comparación de ésta las dos luces están a plena potencia dejo mi disparador los voy a disparar relativamente tendrían que reciclar a la misma velocidad en el mismo tiempo así es que vamos a verlo vamos a disparar las luces y vamos a ver qué pasa ok ahí hicimos aproximadamente no sé creo que poquito más de 10 disparos no te sé que entre una y otra siempre hubo una diferencia pero al final tenemos este una descarga de de nuestra chita con batería original obviamente creo que esta estaba un poquito ya usada cargada y esta estaba cargada a 100 pero de todos modos independientemente de la baja en la carga de la batería el reciclaje bueno ganamos aproximadamente un segundo van a decir que es una vacilada pero un segundo en cuestiones complejas es bastante va de nuevo y 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 Ok, pues llega a haber prácticamente Un segundo de diferencia Esta se sigue descargando Yo pienso que es porque no la No la cargue al 100 antes de la prueba Pero bueno Esta batería me costó Ya puesta aquí en México Compré un juego de dos Me salieron en Mil pesos Mil pesos Ya puestos aquí en México Con una batería chita original Godox Anda alrededor de dos mil y cacho de pesos Entonces bueno es una opción Vale la pena Yo lo hice porque soy curiosito Y me gusta experimentar No puse en riesgo el equipo Y bueno Tengo una solución Viable a un problema futuro Cuando sus baterías se les desgasten Ok chicos Gracias Bye 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 Bye